En esta nueva emisión, les hablaré del insólito momento que se vivió en un partido de fútbol en Honduras, luego de que el árbitro sacara una pistola para defenderse de los jugadores e hinchas luego de ejecutar una decisión. El clip se ha vuelto viral en las diferentes redes sociales, y muchos internautas se preguntan el motivo por el cual el árbitro tomó tal decisión, pues en este vídeo te daré todos los detalles acerca de tal suceso, pero antes, te recuerdo que, me dejes un like luego de ver el vídeo, de esa manera me estarías apoyando. El hecho tuvo lugar el pasado fin de semana en Honduras, exactamente en la Jigua Copán, evento deportivo celebrado en esa localidad. Según informan medios de comunicación del lugar que, en medio de un desacuerdo con una decisión del árbitro, los reclamos por parte de los aficionados y el equipo afectado no se hicieron esperar, y de un momento a otro todo se descontroló. Jugadores e hinchas se fueron encima del árbitro para que no cometa tal decisión sobre el terreno de juego. Sin embargo, la sorpresa y reacción del juez principal asustó a todos los involucrados al sacar un arma de su indumentaria para despejar a todas las personas a su alrededor. Este suceso se ha hecho eco en las diferentes redes sociales y medios de comunicación, debido al insólito momento. Ahora bien, pasaré a mostrarte el clic completo, solo me gustaría saber tu opinión al respecto. ¡Veamos! ¡Faramos! ¡Hasta la vaga, chicas!